un poquito de historia bueno hace ya unos casi 30 años ya que llegó internet y lo cambió todo vale y cambió muchísimas cosas entre ellas el tipo de mercado en el que estábamos nosotros estábamos en un mercado centrado en el producto y debido a internet pasamos a un mercado centrado en el cliente donde conseguir al cliente es lo más importante porque lo que ha provocado internet es que ahora los clientes cuando entran en contacto con ventas ya prácticamente saben lo que vende cada uno de productos quiere ya casi tiene más información que tú la razón principal por la que un cliente te compra vale es la confianza si un cliente no confía en ti no confía en que tu producto o servicio tu solución vaya a solucionar el problema que tiene no te van a comprar jamás la confianza es credibilidad más fiabilidad más cercanía dividido de individualismo de egoísmo y yo he puesto el por tiempo vale mantenida en el tiempo pero no es suficiente donde entender que la venta es un proceso sino que también hemos visto que los vendedores tienen que cambiar este es el marketing big mix b2b vale el mar en b2b lo de product placement promotion todo eso no sirve para nada el más de las 4ps del marketing son las 4ps del marketing de b2c de consumidores lo que sí que importa son estas tres marcas solución y personas sea en b2b y vendemos la empresa completa todas las personas que trabajan en la empresa tienen que estar orientadas a clientes entonces la propuesta también tiene que ser consultiva y una propuesta consultiva más o menos consta de estas partes es decir problemas detectados los objetivos que queremos conseguir y la solución a esos problemas luego porque confiar en nosotros luego hablamos la propuesta económica si podemos hacemos un estudio de rol y bueno pues los legales típicos que no te puedes olvidar si no puedes hacer una reunión porque tiene mucha prisa lo que sea yo lo que hago es quemando un loom es una herramienta freemium y esto te permite poner la propuesta en contexto y no solamente eso sino que te permite que cuando esa persona reenvíe esa propuesta al resto de personas que toman la decisión ellos puedan verte luego también pues preguntar si han entendido todo bien antes de pasar al precio y acordar los seguimiento y próximos pasos y al final pues eso toma el control de la venta y y Gracias por ver el video.